¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están bitercitos y bitercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Por mi parte pues, todo bien, todo bonito, ya saben toda mi introducción. No como algunos que ni siquiera se saben mis saludos gente, vayan aprendiéndoselo porque quiero saber si se lo saben, ¿ok? Bueno, ando bastante emocionado porque vuelvo a repetir lo que dije en el video pasado, estamos recuperando seguidores en el canal y a su vez estamos recuperando buenas estadísticas, así que se los quiero agradecer aquí mismo en estos momentos, los quiero mucho gente, gracias por el apoyo. Si eres nuevo pues ya sabes mi hermano suscríbete que eso siempre ayuda bastante a los creadores de contenido como yo para inspirarnos a hacer cosas nuevas, cosas chéveres. Y bueno, la pregunta aquí es ¿Qué nos traerás el día de hoy querido Víter Fring? Les cuento que hace poco hice una publicación en la comunidad de mi canal preguntando ¿Qué harían ustedes si fueran los dueños de Garena? Y basándome en todos sus comentarios porque la verdad fueron muchos, se me ocurrió traerles para el video del día de hoy un top de 4 cositas que Garena debería hacer en Free Fire para mejorarlo, para que sea un juego chévere, para que sea juego del año otra vez. Y bueno, por supuesto deseo incluir cositas que ustedes mismos me han dejado en los comentarios, porque obvio yo si los leo mi gente. Así que ya lo saben, pónganse cómodos, dejen su buen like para que Garenita pueda ver este video y además les voy a prometer que está bueno, así que dejen ese like. Y una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro navideña mi hermano, ponte pilas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Empezando con este video y de manera directa gente, hablaremos de la igualdad entre regiones, un tema bastante hablado hace tiempo atrás y que incluso ya le hemos dedicado video, pero revisando todos sus comentarios donde nombran la igualdad, pues me veo en la necesidad de volver a tocar este tema en mi canal. Y es que la verdad, con esto hay demasiado tema de qué hablar con respecto a la igualdad entre regiones. Y no deseo tampoco puntuar cada cosa que hay en otras regiones y en la nuestra no, porque si no me voy de largo. Pero lo que sí quiero hablar es que de verdad gente, nuestra región es sin duda la última en recibir cosas nuevas que están en el juego. A veces hasta siento que se olvidan de enviarnos eventos y trajes nuevos a nosotros en la comunidad de Latam. Incluso hice un video hace poco tiempo atrás en donde reviso la región de Indonesia y muestro las cosas que hay allá, pero que acá no hay. Se nota que no existe la igualdad entre regiones, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de nuestra región de Latam, podemos darnos cuenta que hace poco acabó de llegar de manera gratis la nueva mascota llamada Don Quak, mascota que en otras regiones ya llevaba demasiados meses de ser introducida. Y que bueno, en nuestra región recién aparece. Sin contar por supuesto mascotas que faltan por llegar acá a Latam y que solamente están ahí, marcadas como que diciendo, mira mi hermano, estamos aquí pero aún no nos desbloquean porque ustedes son la última región así que no queremos llegar aún. Hace tiempo atrás, en otras regiones, decidieron regresar incluso al juego el famoso Criminal Verde, una skin bastante antigua y que por supuesto tiene su buena historia dentro de Free Fire. Pero adivinen qué, esa skin acá en Latam brilla por su ausencia, el evento nunca llegó para acá. Ni siquiera nos dieron la opción de decidir si queríamos o no que regresen, aunque conociendo a nuestra comunidad iban a decir, no, no queremos que regresen las cosas antiguas, por favor, no lo regresen. Igual, es verdad que somos una comunidad inconforme, una comunidad tóxica, pero al menos traten de tenernos un poco de consideración, ¿no lo creen? Ya que somos la región que más dinero le mete a Free Fire y a su vez somos la región que más eventos costosos tienen. Y aún así la gente se gasta sus 50, 60 dólares en un evento web dentro del juego. No me imagino cómo va a ser el evento web para poder sacar los pantalones angelicales rojos, mi hermano. Ay, 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 pobre de nosotros, ¿ah? Y bueno, es que la verdad me parece demasiado turro que nuestra región esté demasiado retrasada con este tipo de eventos, con skin y muchas cosas más. Prácticamente otras regiones están en el año 2050 y nosotros seguimos en pañales con respecto a cosas que hay dentro del juego. Me gustaría saber qué opinan al respecto y el por qué creen que nuestra región no tiene casi nada en comparación a las otras. ¿Será porque somos tóxicos o será porque simplemente se olvidan de que existimos? Con la llegada de la mascota Don Quack al juego, decidí volver a tocar otro tema que ya hemos hablado en mi canal. Y es el hecho de que ahora hay demasiadas mascotas dentro de Free Fire con muy buenas habilidades y que solamente se puede elegir una para ir a batallar no está para nada bien estructurado ni bien pensado por parte de Garena. Me parece bastante tonto que hayan tantas mascotas y solamente se puede usar una habilidad. Y eso, que aún faltan más mascotas por llegar a nuestra región, esas que acabaron de ver arriba, que están bloqueadas aún. Garena sin duda debe de introducir más ranuras de habilidades de mascotas a Free Fire, así como lo hizo con los personajes. Cosa que el día en que hizo esa hermosura, toda la comunidad se lo agradeció. Otra ranura más a los personajes, pues fue el éxito por parte de Garena. Así que sería el éxito también que se vuelva a repetir, pero esta vez con una ranura más para las mascotas. Y es que, mi hermano, hay 15 mascotas dentro del juego y solamente poder utilizar una habilidad, hablas serio pues Garenita, decidete. O nos das dos ranuras para poder poner habilidad 9 en nuestras mascotas, o mejor ya no nos traigas mascotas. Hay que aceptar que el tema de estas mascotas es increíble, porque algunas tienen un estilo y diseño épico que dan gusto de tener. Pero igual, sí hace bastante falta una segunda habilidad en estas mascotas, una segunda ranurita para poder poner ahí una segunda habilidad súper chévere. Sin duda, ayudaría mucho en las partidas el poder combinar bien estas habilidades de mascotas. Y bueno, me gustaría saber qué mascotas llevarían a batallar en caso de que Garena meta una segunda ranura de habilidad para estas. Yo sin pensarlo dos veces, me equiparía la habilidad del Rocky el que caga paredes club para las buenas paredes, por supuesto. Y también me equiparía al monito que lanza las granadas más lejos que las chanclas que lanza tu mamá. Así que bueno, me gustaría saber qué combinaciones de mascotas harían ustedes para jugar bien. Para esta ocasión, estoy un poco cansado de hablar del tema. Y es que sin duda alguna, la toxicidad es uno de los motivos más grandes por los cuales Free Fire está perdiendo comunidad. El hecho de recibir insultos por parte de gente que no conoces es algo bastante molestoso y hasta feo para muchas personas. Más aún cuando es un niño quien recibe esos insultos, mi hermano. Es un tema bastante triste porque la idea de Free Fire es jugar y pasarla bien siendo un juego competitivo. Pero el que llegue alguien de la nada te tumbe y te haga emotes y encima de todo eso quiere entrar a tu escuadra e insultarte pues ya es algo mucho más fuerte, mi hermano. Y algo un poco más personal con el tema, ¿no? La gente no se da cuenta, creo, que la mayoría de jugadores que Free Fire tiene son jóvenes y niños desde 10 hasta 16 años máximo, mi hermano. Niños que sin motivo alguno son insultados y ofendidos por tal vez no saber jugar o tal vez porque cometieron un error en la partida. Y es que la verdad no solamente basta con insultar a gente que tiene bajo nivel o que tal vez se equivocó, sino que también hay gente que insulta a jugadores que les ganaron una partida o simplemente los quieren emotear o insultar porque tienen algún objeto veterano equipado. Algo que no tiene ni el más mínimo sentido que existe en este juego, hermano. Esa toxicidad por envidia, qué sé yo, no está bien, brother. La toxicidad arruina Free Fire y más aún cuando esta toxicidad es provocada por gente que es sufridora dentro del juego. Si quieres a la anda, juega con los del mundo. Yo sí. Quería darte pena, sos un líder de un clan. Sí, yo, uh, mijo, yo estoy avergonzado por ser manco, tengo pena, tengo, uh, yo tengo todo, pero al menos no soy como tú, pidiendo salas, haciendo emote y viniendo acá a ofendernos. No, gracias a Dios, yo puedo ser el más pendejo, el más manco del mundo, pero al menos no soy como tú, hermano. Gracias a Dios. Un pendejito ahí, es motero y todo dejando pisadas las cosas. No, qué vergüenza. Bueno, ¿por qué no nos damos a un gampal? ¿Y para qué quiero gastar salas contigo, pendejo? Si yo soy manco. Si acá de rato estás... Déjate la creo, pues, déjate la creo, déjate la creo. Amigo, soy manco, lo acabas de decir, yo no estoy aquí diciendo que soy. Pero por eso, quiero humillar a un manco, quiero humillar a un manco. Pero vaya, vaya, anda a jugar con tu hermano, con tu primo, no sé. Yo soy manco, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar diciendo antes? No, yo no soy manco, yo te gano. ¿Para qué? ¿Para qué? Te pongo en la sala así o no, mucho miedo. Yo sí, hermano, tengo miedo, yo me cago. Yo aquí, mientras yo sí soy ofendido y todo, aquí estoy tranqui. Eres tú el que viniste a joder. La manera en cómo Free Fire debe y puede acabar con la toxicidad es tomando muy en serio los reportes que hay por toxicidad dentro del juego y tomar decisiones dependiendo las reincidencias del jugador. Un ejemplo sencillo. Si un jugador es tóxico y mucha gente lo reporta, se debería de actuar suspendiendo su cuenta por ciertos días, con algún mensaje en su pantalla que explique el motivo de suspensión. Para que así cuando ya pase la suspensión de su cuenta, pues lo piense dos veces antes de volver a insultar y toxiciar a alguien. Y en caso de que esta persona siga, pues otra suspensión un poco más larga hasta que mejore su actitud y pueda entrar al juego a generar una buena experiencia de juego a los demás jugadores, ¿no? Y cuéntame, ¿qué opinas de esta idea, mi hermano? ¿Te gusta o tal vez crees que haya otra forma de acabar con la toxicidad? Si tienes otra idea, pues me encantaría que la dejes en los comentarios porque necesitamos saber qué hacer para acabar con todo esto. Hoy en día, con tantos eventos costosos que han salido en Free Fire, tenemos muchas skins en venta. Incluso el regreso de algunas incubadoras al juego, pues nos dificulta mucho el momento de elegir qué traje comprar entre tantos que hay. Y es que sin duda, hay tantas skins y tan pocos diamantes, que incluso nos tenemos que pensar bastante bien qué skin vamos a elegir. Y después no estar arrepintiéndonos toda la vida por haber elegido una que no nos gustó una semana después de haberla comprado. Para que entiendas un poco mejor de qué te estoy hablando, te voy a contar lo que me sucedió hace poco en directo. Resulta que hace poco Garena nos envió los angelicales rojos a los que somos influencers de Free Fire. Junto a esos pantalones, en mi cabeza llegaron muchas dudas, y la duda era qué ropa le combinaría insano a estos pantalones. Días antes, había salido la incubadora de espina espiga, y en esa incubadora pues tenemos el traje rojo que tiene una pechera espectacular, mi hermano. En resumen, como no me alcanzó para sacarme el traje rojo, decidí guardar mis piedras para alguna próxima incubadora. Así que esperé a la incubadora de vigilantes energéticos, las cuales también están buenas las skins. Fue allí donde entró mi duda de si canjear la skin más cara de la incubadora de vigilantes energéticos, o canjearme la skin dorada con azul de espina espiga, que era la única para la que me alcanzaba. En vista de que no sabía qué hacer, decidí sacarme el traje de la incubadora de espina espiga, la que era dorada con azul, y equipármela por supuesto. Al momento de hacerlo, me di cuenta que no me gustó para nada la skin, y que hubiera sido mejor canjear todas esas cositas que tenía por la más costosa de los vigilantes energéticos que están viendo en pantalla. ¿Y a qué voy con todo esto, gente? Pues, opino que Garena debería introducir una opción en donde nos permitan obtener los objetos o los trajes que queremos canjear por un tiempo, imagínate de 3 horas aunque sea, ¿no? Para así poder jugar con ella e incluso poder hacer combinaciones con ella. Y después de las 3 horas de uso, decidir si vale la pena o no el canjearla. Ya que date cuenta que hay veces en las que, como yo comenté, podemos arrepentirnos de haber canjeado algo que tal vez no nos gustó. Y así como mínimo, el poder tomar una muy buena decisión al momento de comprar o canjear un traje dentro del juego. ¿Qué opinan al respecto, gente? ¿Creen que la idea es buena o tal vez la idea está muy loca como para que Garena lo haga? A opinión personal, está muy buena esa idea. Muy buena. Y si, mi gente bella, estas han sido 4 cosas que a opinión mía y de muchos de ustedes Garena debería de hacer para que Free Fire mejore y siga siendo el juego que todos amamos. Me gustaría saber, como siempre, qué opinan al respecto y qué otras cositas creen que Garena debería de hacer para mejorar este bello juego. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like y compartir el video con un amigo tuyo. Si eres nuevo, pues en este bello canal te invito a que te suscribas, que eso me ayuda demasiado. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós, papi chulo. Comenta, que eso es lo mejor del mundo. Comentar. Te quiero mi hermano, te me cuidas, te me lavas el siempre sucio y... Bueno, vamos con la parte final. Goodbye. La adopted tarte. Adiós, papi chulo. Basta, rueja. Adiós, papi chulo. Adiós, papi chulo. Yue, boards para que salumpunte, font un section para la parte humana. Y eso es lo mejor del mundo. Adiós, papi chulo. Adiós, papi chulo. Adiós picos especialistas con vosotros, ahora estamos viendo eso a todos los videos. Adv sachios que quiero visit мной, tienes a lo mejor inventario además,